¿Qué es lo que yo agradezco? ¿Qué es lo que yo agradezco? Las propuestas que estoy integrando al Plan de la Patria para que tengamos en este nuevo periodo que ustedes me religieron, tengamos un periodo de recuperación y prosperidad verdadera, de consolidación de nuestra patria en medio de la batalla contra el imperialismo que nos agrede y nos amenaza permanentemente. Para eso convoqué un congreso, congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y me siento muy feliz, de verdad, que hoy 14 de julio y mañana 15 de julio el congreso esté en asamblea permanente. Vayan ustedes, elijan a los mejores voceros, a las mejores voceras, que traigan la voz de verdad del pueblo, que traigan el planteamiento de futuro, que aquí los esperamos, pues, para tener un gran congreso, cuarto congreso histórico. Los felicito. Y me pongo a la orden de ustedes. Ahí lo que veo es mujeres como dirigentes, como jefas, mujeres, mujeres. La mujer ha asumido el papel conductor del país a todo nivel. Así debe ser con cada vez mayor fuerza, de verdad. Con cada vez mayor fuerza la mujer al frente, como jefa, como líder. Y la juventud, la juventud muy importante, clave. Que la juventud tenga esa conciencia que Madeleine expresa en sus palabras y tenga el compromiso. Porque además de la conciencia, eso tiene que expresarse en el compromiso, de militante, de trabajadora, todos los días, en su comunidad, en su parroquia. Eso tiene que ser así. Yo llamo a los 6 millones de personas, de compatriotas que están inscritos, 6 millones de compatriotas inscritos en el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, a participar en todos los niveles del Congreso, cuarto Congreso del Partido Socialista. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir a una fórmula organizativa. Atención. Atención. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. Aquí en Caracas, aquí está el carnet, mira, qué orgullo, el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. Más de 6 millones. Récord. Una cosa impresionante. Entonces, fíjense ustedes. Una de las cosas que debe surgir del debate. Nosotros estamos haciendo más de 14 mil asambleas. Tomen nota. Más de 14 mil asambleas en los 335 municipios del país. Solamente en Caracas hay 891 VCs que están en asamblea participando. Esa juventud, esa mujer, esos hombres. Mírenlo, ahí está. Ahí los vemos. Podemos poner compartida la pantalla para que ustedes vean a nuestro pueblo. En la pantalla compartida con su carnet, con su compromiso, con su sonrisa. Mira, ese es el pueblo que está en las calles todos los días, luchando, combatiendo, con su sonrisa, con su esperanza. Ese es el pueblo. Digo que el pueblo de Venezuela es el intelectual orgánico que lleva adelante esta revolución. Afortunadamente, es el pueblo el intelectual orgánico. Y el partido tiene que seguir construyendo los métodos para ser un gran intelectual orgánico. Voy a tomar el concepto de Granchi. Intelectual orgánico. ¿Por qué? Porque sea un partido que piense colectivamente, que estudie profundamente los problemas y los temas del país, que desarrolle todo su intelecto, toda su sabiduría, toda su inteligencia. Que desarrolle la doctrina bolivariana con la mayor creatividad y la mayor capacidad dialéctica. Pero que sea un partido que esté orgánicamente inserto en la realidad venezolana, en la lucha diaria, en la acción. No puede ser, porque alguien que solo se dedica es a pensar, la cabeza se le pone grandota. Y no sabe qué hacer con tanto pensamiento. Y a veces son tan inteligentes, tan inteligentes, y saben tanto, saben tanto, que saben, acá saben. Porque tienen la cabeza muy grande, piensan mucho. Y terminan subestimando a un pueblo, a uno lo subestiman. Ellos saben mucho. Son los intelectuales, que saben mucho. No. O nos metemos en el practicismo, en el empirismo, de hacer, hacer, hacer sin pensar, y al final nos cansamos, nos agotamos de tanto hacer sin pensar. Por eso hay que ir en un punto clave de equilibrio dialéctico, de la reflexión, el estudio, el pensamiento y la acción. Reflexión, acción, acción, reflexión. Ese es el método del cuarto congreso. Y es el método para construir, por siempre, al Partido Socialista Unido de Venezuela. Actualizar al Partido Socialista Unido de Venezuela, cualquier coyuntura histórica que venga. Este año, la próxima década, dentro de 20 años. Reflexión, estudio, pensamiento, acción. Reflexión, acción, acción, reflexión, acción. El gran intelectual orgánico de la revolución bolivariana tiene que ser el pueblo de Venezuela y su vanguardia, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tomen nota de esta orientación. Tomen nota. Y debatanlo en la base. Debatanlo. Aprender a pensar, a reflexionar, a debatir democráticamente. A escribir, a formular ideas. A vencer convenciendo. A convencer, fíjense ustedes. Convencer. No sólo vencer, convencer, como decía nuestro Comandante Chávez. A convencer con el ejemplo. A convencer con la acción. A convencer con la palabra, con la verdad. No hay cosa que tenga más poder de convencimiento que el ejemplo, que la acción. Que la palabra que dice la verdad. Cuando el ejemplo va acompañado con la palabra que dice la verdad, es indestructible. Y nosotros somos indestructibles, como dice la canción de Ray Barreto. Somos indestructibles. La verdad. Todo esto es muy importante, compañeros. Y fíjense, una tarea organizativa. Muy concreta. Es muy concreta. Compañeros, compañeras de la Dirección Nacional que me escuchan. Una tarea organizativa. En el carnet del partido se inscribieron seis millones de compatriotas. Seis millones. ¿Dónde están esos seis millones? Están en la comunidad, son el vecino, la vecina. Compañero de trabajo, compañero de estudio, compañera. Esos son los seis millones. Bueno, el partido, Socialista Unido de Venezuela, debe tener una estructura de base nueva, desde la VCH, que permita tener activado, informado, inmovilizado de manera permanente, a los seis millones de carnetizados del PSUV, como parte de su estructura permanente de funcionamiento y de acción. Bueno, ahí tenemos, pues. No solamente vamos a buscar a esos seis millones para cuando haya elecciones, no. Vamos a buscarlo siempre. ¿Cuántos me tocan a mí? En la calle 1 del Amparo. ¿Cuántos carnetizados hay en la calle 1 del Amparo? O en la calle 14 del Valle. Ah, yo soy el jefe de la VCH, soy el jefe y la jefa, soy del equipo de la VCH, yo me mantengo en contacto permanente con los carnetizados, que son los militantes y los simpatizantes del PSUV, en la calle 14 del Valle. En la calle 1 del Amparo. Una estructura de organización que llegue a la profundidad del pueblo, que lo mantenga informado, que le consulte permanentemente todos los temas, que lo convoque a las movilizaciones, a los eventos políticos, culturales, que les lleve el periódico del partido, que les lleve el boletín semanal del partido. Por eso es que digo, reflexión, Congreso, acción a la calle, reflexión, acción, de la acción a la reflexión, permanente, para tener un gran intelectual colectivo, como decía Granchi, y ese gran intelectual colectivo es el pueblo de Venezuela, es el Partido Socialista Unido de Venezuela como gran vanguardia, gran vanguardia, gran fuerza potenciadora, porque es el pueblo mismo haciendo su revolución. Así que era una reflexión que quería hacer en el marco de los preparativos del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela.